En Medellín hay planetario y como nuestra ciudad será testigo este 14 de octubre de un eclipse solar, nos vinimos aquí a hablar con expertos para que nos cuenten más acerca del eclipse y cómo lo podemos ver de una forma más segura. Por eso estamos aquí con Mallory Agudelo, que es divulgadora acá del Planetario. Mallory, bienvenida. Gracias, Mafe. Les voy a hablar un poco sobre el fenómeno. Consiste en lo siguiente, y es que la luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. Pero hay unas casualidades en esos giros, y es que la luna resulta estar un poco más, más, más cerquita de nosotros respecto al Sol, y esa casualidad hace que parezca 400 veces del tamaño, pues similar al Sol, ¿cierto? 400 veces más cerca de nosotros, pero el Sol está 400 veces más lejos, ¿cierto? Y esos cambios hacen que podamos ver como que la luna pasa al frente del Sol y lo tapa. Pero el 14 de octubre no vamos a tener una ocultación total, sino que va a ser una ocultación que va a generar un anillo. Porque la luna no da vueltas alrededor de la Tierra con un círculo perfecto, sino que se llama elipse. Entonces a veces está más lejos y otras veces está más cerca. Como la luna va a estar más lejos, va a tapar menos al Sol porque todo es una cuestión de perspectiva. Y al taparlo menos, genera ese anillo. Si bien ese fenómeno se va a ver en muchas partes del mundo, en Colombia vamos a tener la oportunidad de ver la totalidad de la anularidad, que así se llama ese tipo de eclipse. Pero no en todas partes se ve completo. Por ejemplo, en Medellín, ese anillo que decimos que se forma, en realidad no se va a ver como tal. Se va a ver como si fuera una galleta mordidita. Bastante mordida. O como si tu anillo se dañara un poco. Exacto. Entonces vamos a tener una ocultación de más o menos un 90%. Entonces en realidad se va a hacer oscuro, va a ser un fenómeno muy bonito y vale la pena salir a observarlo, pero con protección. Bueno, muchas personas dicen que uno para ver este eclipse se pone gafas o hasta radiografías. ¿Qué tan seguros son estos métodos para poder verlo? En realidad son cero seguros. O sea, que usemos gafas de sol, solo nos protege parcialmente, pero esas gafas de sol no son especializadas para mirar directamente al sol. Y si no se van de paseo, pues entonces lo pueden preparar acá en Medellín, que va a ocurrir más o menos a partir de las 11 y 40. Y el máximo de la ocultación, que ya te dije que es hasta el 90%, 92 aproximadamente, va a ser a la 1 y 28. Y si no alcanzaron, pues eso dura hasta las 3 y 15, entonces pueden ir, hacer la observación, seguir con su día, pero igual va a ser corto. Bueno, Mallory, ahora hablemos un poquito más acerca del planetario. Las personas que no solamente quieren conocer y hablar de eclipses, sino también de todo el universo, ¿está abierto al público? Claro, claro. El planetario desde julio de este año tuvo una renovación tecnológica en el Dome. Entonces desde ese momento tenemos la posibilidad de ver las proyecciones con mucha más luz, se escucha mucho mejor. Tenemos también programación en la noche con show láser, entonces hay unas cosas que tienen que ver con música que hemos seleccionado. Pilas, pues, a disfrutar esto de una forma segura para que no se nos dañen nuestros ojitos y además vengan al planetario de Medellín. Porque el Consejo somos tú y yo.